Como nosotros hemos llevado a cabo una política en favor del pueblo, que los adversarios tachaban de populismo, de paternalismo, pero como son muy hipócritas y andan desesperados porque quieren seguir robando, quieren regresar a eso, a robar. Sus intelectuales, orgánicos, expertos, publicistas les recomendaron que había que buscar a alguien que haya nacido en un pueblo y con apariencia de ser una gente del pueblo. Primero, un poco el engaño de cuando Fox, de que era una gente sincera y deselenguado, que iba a acabar con las tepocatas y que iba a acabar con la corrupción y muchos se creyeron ese cuento. Luego vendieron otro cuento de un hombre guapo, hicieron hasta una telenovela. Y ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina, ha logrado superarse. Repremenos del pueblo blanco Ya Nil Ở No $ Número